Bueno, aquí estamos Ivonne y hay que saludar a todo el pueblo dominicano, a la diáspora, a donde quiera que están los dominicanos, el abrazo fraternal de los que estamos aquí en el show del mediodía, telerealidad que sale para todos. Banco de Reservas, el mejor banco de la República Dominicana, Banco de Reservas, el Banco de los Dominicanos. Hola, hola, ¿cómo está usted? Hola. Ivonne, Ivonne, Ivonne. No, 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 no. Ferreira. Ah, no, Ivonne, Ivonne. No, no, Ferreira. Yo soy ya un hombre mayor, no puedo. Quiero mandar un saludo al primo. Te mandan un saludo conmigo, don Ivonne, el señor amigo, el primo. Te presta el primo. Venga, te manda la factura después. Pero está mirando, está mirando el programa. Pico alante. No, ahí no hay picadera. Ahí no. ¿Dónde hay de verdad? Donde hay de verdad a un amigo mío que quiero felicitar, amigo suyo también, Ivonne. ¿A cuál? Pues ratificar. Ah, sí, sí, sí. El general Paulino Sendro. El general no. Teniente general. Ahora sí, apréndase los rangos, la fuerza armada. Y si no, consultenme que yo soy un experto. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí. Sí, ahí, ahí. Estaba desayunando con él. Qué bueno, caramba. Le estoy diciendo que ahí hay. Y yo siempre he dicho que Iván, y ahora lo confirma, Iván es comer solo. Se fue en solo. Bueno, está como es solo, que nos invitó a todos a almorzar juntos. ¿Y para cuándo? Hay que ver si sobró algo. Pronto, pronto. Ah, bueno, usted me avisa. No, para que apoyarlo. Dígame usted. Usted sabe que yo no soy del Iberi. No, ya usted me del Iberi. Soltando. No, y no solamente, ay, sí. Y no solamente eso, sino que algunos cobran pensiones sin hacer nada y jovencito y trabaja en otro lado. Bueno, por eso es, eso es una reivindicación para un poeta bien, para que se impiden. Dice que la semana pasada, Jan Tavares le hizo al presidente una entrevista que ha sido muy comentada. Sí, así es. Y solo se habla de la entrevista de Jan. No, 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 que Jan Tavares tuvo una conversación pública. Pero no lo empuje así, Iván. Violencia de género, pero continúe, continúe. No, 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 Iván, no, no, Iván, déjale el empujón. Iván, tú viste el empujón que tú le dices. Mira, muchachos, el Chapacá, que yo no veo bien, el Chapacá, que yo no veo... Elma, el Chapacá. Elma, despierta bien. Déjeme yo salir para protegerlo. Yo estoy aquí para protegerlo de otro empujón. ¿Qué puede venir? De otro empujón, Iván. Yo quiero que me hagan ese querido que dicen con la entrevista de Jan. ¿Cómo es el coro? Con la entrevista de Jan. Con la entrevista de Jan. La conversación pública de Jan con el presidente. Ay, no la agreda, Iván. Señores, ustedes parecen como que son como un grupo. Adelante. Él es de peremeros y el hermano. Yo quiero saber, mi pana. Díganme lo que ha pasado con la entrevista de Jan. Le preguntó al presidente si iba a la reelección. Y él, con buena intención, dijo que hablábamos en marzo. Y yo que no caigo en gancho. Juro que no lo entendí. Juro yo no entendí nada. Y por eso sigo hablando en la entrevista de Jan. Vamos a esperar esa fecha para saber si el hombre va. Porque el pedido está, dice la Constitución. Pero si hay pueblo y congreso, entiéndase a su favor, no se podría hacer nada. Por eso yo esperaré otra entrevista con Jan. Muchas gracias, amiga Exoto. Muchas gracias. Mucho. Bueno, tú querías boicotearlo, pero él lo hizo bien. Él salió de abajo. Y vos, ¿no te gustó? No, ella boicoteó el poeta. No es que me tiene que gustar. Eso lo está haciendo para su público. Bueno, pero a mí... Tú no eres el público de él. Tú no eres el público. Yo quiero decirle al país. Ahora es un chiste. Pero perdón, amiga Eil, antes del empujón, ¿tú ibas a decir algo, Ivón? No, nada. ¿Tú ibas a decir algo antes de empujarlo? Para complacerlo a todos ustedes, nada. No, no, espérate, no, espérate, no, espérate, amiga Eil, espérate, espérate. Mi cariño bello. Tan sonriente siempre. ¿Te puedo pasar esta cámara? Sobre todo sonriente. Tú sabes, más que nadie, que tienes libertad para decir lo que tú quieras. Y tú sabes lo que hago para que estés aquí cada día. Diario, te llamo, te enamoro, te impulso, te empujo. Pero se va a correr un día con ella. Lo que pasa es que hay una pretensión de vender una imagen mía que no es... ¿De quién? ¿De quién? ¿De aquí? ¿De quién? ¿No, de quién? ¿De quién? Porque una cosa es tú ser radical, tú ser enérgico, tú ser coherente en tus posiciones, ser exactamente lo que ha sido yo sí. Y otra cosa es tú ser un casco negro, un odioso, un grosero, un agresor, un violento. Esa no soy yo. Tienes algunas cosas de esas, pero no todas. Esa no, no te equivocas. Esa no soy yo. Algunas, algunas, algunas. No, no, yo soy todo lo que dije. Enérgica, coherente, creo en lo que creo, lo que entiendo. ¿Quieres eso? Siempre. Otra, además, porque lo puedo hacer. Pero ya, pero yo no soy violenta. Yo no soy agresora. Y su integridad a toda prueba que la adigo a los cuatro vientos. No, eso ni él lo hablamos, porque de eso aquí no tenemos ni siquiera acá. Aquí todo el mundo sabe. Todo el mundo nos conocemos y sabemos. Y nos reconocemos todos. Esto es un patio. Claro. Y el afecto, además, no tiene nada que ver con todo lo otro que estamos hablando. Pero puedes decir lo que quieras y lo sabes. No, yo lo único que estaba diciendo era corrigiendo que no fue una entrevista, según yo, que es mi punto de vista, que a mí me pareció una conversación en voz alta. Pero ya es un tema que pasó. Porque ahora a mí lo que me preocupa es a ver si tú... No, pero antes yo quiero preguntar, antes yo quiero preguntar, ¿qué hace este señor aquí si ya pasó su...? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, muchas gracias. Yo quiero decirle a la persona que llamó al amigo mío ahora mismo para decir que eso yo lo copié, que eso se hizo para el día de ayer. Y que como hoy hicieron en una emisora muy popular algo semejante, llamaron para decir que el Delibre había copiado eso de esa emisora. Eso se hizo para ayer, pero no hubo tiempo porque el show del mediodía está demasiado saturado, con muchos comerciales porque es que se ve el número uno. Entonces lo hicimos hoy, así que eso no es una cosa. Aclarado. ¿Quién tiene la antena puesta? Una pregunta nada más que te voy a hacer. Vamos a esperar a marzo. La gente ganó opina para reducir al otro. Perdón, vamos y voy. Una pregunta, Vigail, y es que yo necesito que él me ayude a aclarar, porque quizás necesito además a un explorador muy ducho que me pueda explicar qué hacía el presidente Leónel Fernández, si es que estaba perdido, porque el mensaje no lo entendí, si es que estaba perdido, si es que definitivamente decidió coger la loma, ¿verdad? O sea, no interpreta. Mira, lo primero es que los creativos, uno le respeta su manera de actuar muchas veces, pero no necesariamente tiene que compartirla, porque primero Leónel no da un explorador. O es que Danilo lo tiene al coger monto. A tal punto que no da un explorador, que anda con una brújula, y todo el que anda con una brújula es porque anda perdido. A par de ellos. Danilo que lo tiene al coger monto. Un celular, tú puedes tener GPS y te guía mejor que una brújula. Exactamente. Y entonces a Danilo se le cuestionó. Pero me he atrasado. Pero ¿podemos poner el comercial para que la gente vea de qué estamos hablando? Claro. Porque oye, lo que buscaba... Pero lo que buscaba... Pero lo que buscaba... Lo vamos a hacer sin Grimer. Grimer. Perdón, Grimer. Nosotros le aportamos el contenido, ahora tienen la mención. Segundo, Grimer, con el permiso tuyo, yo sé que estás montándote en un avión, yo sé que fuiste quejándote por todo, que el avión no te dieron comida, la dieta, pero yo quiero que nos permita poner este comercial ya el lunes, Grimer. Vamos a... No te rías. Vamos a tener la oportunidad de que tú analices eso. Que no te rías. Bien. Vamos a ver el comercial, que yo tengo mi opinión particular. Dale para atrás. Pólo en queú, pólo en queú, pólo en queú. Que eso es lo que yo quería, que lo pusiéramos y debatieramos un león, ¿eh? Es un león, mira cómo estamos aquí. Mira, dale, dale, Harold. Pólo en el verano. Pólo en queú�네. Pólo en el verano. Ed palabra en queúene. Escúchame de nuevo, sigamos pa'lante. Con el permiso de ustedes, quédense en posición. Al regresar vamos a analizar eso y otros temas. ¡Gada, gada, gada!